Muy buenas a todos chicos, soy el Chrona Gamer Y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Justo donde lo habíamos dejado el otro día Que estábamos intentando, bueno, esto es una cosa que sale automática Pero si recordamos nuestro anterior reino, con nuestro padre Teníamos 17.000 soldados, y ahora mismo tenemos 10.000 Pero habíamos tenido un mínimo de hasta 7.000, que es bastante poquito También es verdad que no vamos a llegar ni de coña a los 17.000 Porque si es verdad que nuestro padre estaba enfocado en el estilo de vida militar Y nosotros pues en el de la riqueza, por así decirlo Entonces, nosotros no vamos a llegar a ese poderío militar Pero si es verdad que vamos a tener más de lo que tenemos ahora O por lo menos eso es lo que yo espero Porque, hombre, todavía hay bastantes vasallos No te creas, pues no, no hay muchos vasallos ya enfadados Están todos ya bastante bien No hay facciones en mi contra Pero bueno, lo que sí también puede ser un desencadenante bastante claro Es que de los 6 dominios que tenía mi padre Yo tengo solamente 3 ahora mismo Me falta el doble y puedo tener hasta uno más, 7 Entonces vamos a ir conquistándolos poco a poco, ¿no? Como aquel que dice Vamos a ver cuáles son los dominios que nosotros tenemos Ahora mismo Van a ser todo una chuchi, ¿verdad que sí? A ver, esto es un cacicazo Vale, esto es nuestro Oslo es nuestro también, creo A ver, perdón A ver, este Blenking, que es la capital Binkroch Y estos son los que nosotros tenemos, ¿vale? Estos son los 6 títulos que nosotros tenemos Entre ellos, por supuesto, tenemos el reino de Suiza El reino de Dinamarca El ducado de Viking, ¿vale? Y Blenking, ¿vale? Que es la capital Es la capital, ¿vale? Lo suyo sería tener Tener un poquito Pues en verdad tener todo esto, ¿no? En vez de todo esto del norte Pero bueno Nuestro hijo es que Le habíamos dado ese territorio, ¿vale? Bueno, no pasa nada Poco a poco lo iremos Podemos ir reestructurándolo Cuesta más Cuesta bastante más Pero bueno, ya está Que lo vamos a hacer Planes para hoy Vamos a empezar ya a darle Aquí al tiempo Va a ser Ir conquistando Territorios, ¿vale? Vamos a ir Vamos a tener todos los dominios Aunque estén por aquí Por el norte Aunque estén un poquillo perdidos Pero por lo menos tenerlos Mejor que no tenerlos, ¿vale? Sobre todo porque nos van a dar Nos van a dar bastante ventaja Espionaje No creyente Mientras cumplía con sus deberes Como mi jefe de espías El cacique Hagren Has descubierto un secreto Que he ocultado en mi concubina Astrior Es como si estuviera empezando A ver la verdad Del dios falso Odín Por supuesto No creo que sus hermanos Asastrior viejos Sean tan comprensivos De un alma débil ¿Vale? Descubrimos Un secreto Ay, de mi concubina, tío Bueno, vamos a ver La podemos chantajear Chantajeamos La vamos a chantajear Una no creyente Una Vale Puede que acepte Un 80% Vale Hemos conseguido un anzuelo débil Y ahora vamos a Adoptar fe Vale Exigir conversión No aceptará Vamos a utilizar Uf Más 52 Aceptará Vale, sí Es decir que aceptará Sí o sí Vale, vale Llevo semanas alojando a vuestro Jarber Y me ha ayudado a ver la verdadera magnificencia País bajo País Del país bajo Vuestro gobierno No puedo sino en Enorgullecerme de estar en vuestro servicio Vale, perfecto Entonces este tío que es mi vasallo Mi campeón Perfecto Después Esta se va a convertir Se ha convertido a la Asastur Y hay otra cosilla más ¿No? No No Ya está Pues entonces Mi vasallo ya se ha convertido Bueno, esto No me No me van a Están en guerra Espérate, espérate Están atacando Están atacando ¿A quién? ¿A quién están atacando? Ostras, no me digas esto, hombre En serio que Estos Están atacando Pues Te deseo buena suerte, macho Joder A ver Y este de aquí Está solo Estaría finalizada Termina de encontrar secretos Vale, pero si no lo había hecho yo así ¿No? Yo no había mandado A encontrar secretos Ah, pues sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Había puesto a mandar Vale Después De parajar De para Esto de Encontrar secretos Lo utilizaremos más adelante Pero ahora mismo No merece la pena A ver Pese a vuestro intento Mira, gente No han encontrado Ningún secreto Vale Si hay algo No encontraremos No vamos a perder más el tiempo Vamos a parar un momentillo El reloj Cortesano acepta Tarea finalizada A ver La religión está aquí La cultura está bien Y el control también Bien Entonces Vamos a ir A por estos Que son débiles Son muy débiles ¿Vale? No tienen ni aliados Ni nada Esto va a ser una Una guerra rápida Va a ser un condado No merece la pena 75 Sí Sí Es que no No pasa nada Declaramos la guerra Vamos a coger nuestros soldados Que tienen que estar por aquí abajo Vamos a mandar aquí Aquí Venga, va Reclutar Ahora sí que vamos a hacer una cosa Cuando veamos que tenemos suficiente soldados Como por ejemplo Ya Vamos a elegirlos Y vamos a detener la reunión En todos Detener la reunión Detener la reunión Detener la reunión Y aquí abajo también Detener la reunión Entonces Ya se han terminado de De forjar Por así decirlo Los Bueno Porque no se van a llamar Todos los Todos los hombres de arma ¿Vale? Es que no hace falta Para un Para un adversario tan débil Aparte de que no vamos a gastar Ni todo el dinero Ni vamos a gastar Todo el prestigio Estamos en una guerra Seguimos ganando dinero Seguimos ganando prestigio Y aparte tenemos Todas las posibilidades De ganar una batalla En todo caso Esto se divide en dos Y punto Este también tiene Un buen comandante Pues a la sal cogemos Nos lo mandamos aquí A la capital Todos juntos Y listo Vamos Que no hace falta Que no hace falta Acebarse con el enemigo Y llevar ahí Diez mil soldados Para cargarse a mil Solamente ¿Vale? Eso también lo podéis controlar Y eso Ya veis Que antes siempre que nosotros Hacemos una guerra Nos quedamos en números rojos Bueno Números rojos no Que simplemente Que no tenemos ganancias ¿Vale? Que estamos durante un tiempo En una temporada Estamos de pérdida Pero ahora en esta ocasión Como no llamamos a todos Pues no hay ningún problema El campeón Ha masacrado nuestra No lo he visto No lo he leído Uno de vuestros valientes soldados Ha conseguido Herir a Sunni Uno de nuestros valientes soldados Ha logrado Vale Entonces Estos ya están muertos Nosotros a estos Los vamos a perseguir Por aquí Porque Con dos mil Que estén Por un Que estén En el asedio Basta más que de sobra Todo lo demás Pues vamos a Vamos a seguir A los Las tropas Que están huyendo Para luego darle Otro rapapolvo Tarea finalizada Vale La conversión de fe No Esto si La fe A ver Aquí es donde nosotros Tenemos un problema Pero bastante gordo Vale Pero bastante Bastante gordo Y aparte que se ha hecho Bastante más gordo Asastur Antiguo Tenemos que Convertir Todo lo que era Asastur Antiguo A moderno Vale Normalmente tarda 6 años Joder tío Es que son muchísimos años Si fuese al menos Un año O dos años Porque A ver Vamos a ver Porque tiene Fervor Asastur Contra Antiguo Asastur 0% Vale Entonces a lo mejor Contra A lo mejor Contra los católicos A lo mejor Es más rápido Que 5 años Si Un pelín más Si pero bueno Vamos a ir organizando Todo esto bien Vale Entonces vamos a ir Erigiendo Scania Por ejemplo La vamos también A convertir Y así poco a poco Vale Esto Esto posiblemente Sea lo más coñazo De la reforma De la fe Aparte de conseguir Toda la piedad Ahora va a ser Convertir todo lo que Se había quedado Del antiguo Que yo no sé por qué Si soy el rey de todo Yo podría tener el poder De decir ahora Hemos pasado todos A ser De una misma religión ¿No? Y Entendería que si por ejemplo Conquisto A este territorio Que por ejemplo Estoy conquistando Y sí que pertenecía A las Astur Antiguos Pues dice Pues sí vale Eso sí que lo tendré Que convencer Pero tío Si yo soy el rey De toda Suecia Hombre todo lo que Me pertenecía Que era a Sastur Pues que por lo que Mínimo que se convirtiera También El consuelo de un amigo Hay pocas cosas Vale Vamos a bajar el estrés Mi personaje Mi personaje no tiene Problema de estrés Este personaje No va a tener Problemas Vamos a ver ¿Qué más tenemos nosotros Por aquí por hacer? Nada más Es que estamos en una guerra ¿Verdad que sí? Estoy en guerra Sí Pero estar en guerra No significa que yo Esté yendo a la guerra ¿No? No A ver Sacudimos de arriba a abajo Hasta que caiga El oro No hace falta Así que gano bastante Al dulce rey Eduardo Vuestra generosa Bragueta Es lo que Le da sentido a mi vida Pero tío Esta mujer está Hablándome en serio Tío Mi corazón anhela Sentiros cerca Conocer la intensidad De vuestro amor Mi amado Eduardo Estas líneas Solo son un pálido reflejo De mi sentimiento Hacia vos Haré cuanto esté En mi mano Para demostrar Tú lo que quieres Bajarme la bragueta Desgraciada A ver ¿Quién es esta? Mi cortesana Mi cortesana de 43 años Es que ya claro Esto Eduardo Don Ligona Lo voy a poner tío Abandonar esta Absurda empresa No Bueno Hombre A ver ¿Cómo andamos nosotros De cortesana Y demás Concubinas Perdona Yo que sé ¿Qué hacemos tío? Es que a ver Es que tengo mi esposa Es que tengo concubinas Es que ellos son cosas Que yo no entiendo tío Que no Que Que me ha hecho mucha gracia Lo de la bragueta Pero que no Que no A ver A esto A aniquilarlo Esto lo vamos a interceptar aquí 700 y pico Contra 2000 Uno de los valientes soldados A lograr Un secreto revelado Una verdad vergonzosa Salido a la luz Mi vasallo Ha mantenido una aventura Extraconyugal Con su amante Como Pudo Progrado Vale Y esta No sé quién es Este es mi vasallo Que está muy mal Vale Perfecto Entonces Encarcelas Pierde 30 de opinión Sobre mí Pero tío Es que es lo que pasa Es que yo no quiero Porque yo perdería Un nivel de devoción Y yo Es que no Que yo no tengo la culpa ¿Sabes? Esto no puede ser Nada Castigo Guardia A tomar por culo Es que no sé por qué se meten en esos follones La verdad Pero bueno Esto es lo chulo de este juego ¿No? Esto es como Esto es como ver capítulos de Juego de Trono ¿Sabes? Esto es decir Que aquí cada uno tiene una vida ¿No? Y aquí cada uno Pues va haciendo sus cosas Según le va Le va apareciendo Pues bueno Pues me puede afectar En mayor o menor medida A ver Hemos ganado la batalla Perfecto Nosotros Perfecto Perfecto Todo esto Nos lo quitamos del medio Y disolvemos los ejércitos Porque ya hemos ganado la batalla Ya tenemos 4 de 5 Hombre Que ahora mismo tenemos esto Que realmente es que no nos interesa Pero bueno Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Que pedazo de imperio tengo tío Oye Para el imperio Es que me va a hacer falta mucho más ¿No? Pero vamos a verlo Para crear el imperio escandinavo Me hace falta Bueno Pues son cerca de 100 Y tenemos 50 Es que el imperio escandinavo Es que es muy grande ¿Eh? Hombre Tener Es que yo antes Yo estoy Yo estoy Acostumbrado a hacer Britania ¿No? Porque normalmente empiezo aquí Con Con Irlanda Guinea También me gusta mucho Guinea Pues me empiezo por aquí Por uno Por uno de estos condados De por aquí abajo Me hago el imperio guineo Y ojo Es que Escandinavia Es que te pide Ostras tío Que esto también Esto de aquí arriba también ¿Eh? Tío Pero si esto está a tomar por culo tío Qué guapo tío Me gusta Me gusta Me gusta mucho Pero es súper Es súper extenso Es súper extenso Escandinavia tío El imperio persa El imperio persa también tío Es muy grande El tíbet Tantaria Es que son Son imperios muy grandes Es que el de hispania Se queda Se queda como así Como hecho Como un poquito mierdoso ¿No? Magreb También es muy grande Pero Magreb Engaña ¿Sabes? Porque todo esto Todo esto Es terreno infranqueable Terreno infranqueable Y lo que pasa Es que aquí realmente Donde hay territorio Es por aquí Por los bordes ¿Sabes? Que luego realmente Conquista Cuatro sitios Y se te pone Todo esto naranja Y dice Dios mío Bueno Rosita ¿No? En este caso Y dice Dios mío Qué pedazo de territorio Pero todo es falso ¿Sabes? Está hueco Ahora nosotros Sí que de verdad Que tenemos mérito Tío Por haber conquistado Hombre Si nosotros conquistamos Todo esto Tiene mérito Tendría mérito Sí señor Los Maeri Son nuestros aliados ¿No? ¿O no? Espera Si éramos aliados No ¿O no? ¿Qué ha pasado? Si yo lo había Oye pues ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué no puedo este? Es menor que ilustre Vale Pero bueno Eso vamos ahí En camino Y podemos subyugar Es que lo que pasa Es que para subyugar Haría falta Puba Bueno subyugar No Esto es Esto Esto sí sería Esto sí sería interesante Ahora Esto sí sería interesante ¿Cómo es su fuerza? Es Inferior Tiene 1700 Y los aliados Tienen 3000 4000 Los aliados Tienen aproximadamente 5000 Y estos son 17000 En el peor 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 De los casos De los casos Son unos 7000 Frente a unos 9000 Espérate Vamos a ver Podríamos Subyugarlo Eso es una de las preguntas Subyugar al gran cacique Sí, 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 sí Ah, no, no, no Uh, uh, uh ¿Esto qué es, tío? Puedo declarar Guerra Santa Espérate Bueno, a ver Lo suyo sería por Reino, ¿no? Por Reino Reino de Suecia Ese cachillo de ahí No ruega Nada de eso Tampoco La poño Este sí Este sí Este sí Y serían por Por 700 Sería por 700 Claro, pero Espérate Solamente Contra Una vez en la vida Vale, sí Eh, pero porque No puedo Porque el modelo De Vale, es que Mi otro personaje Sí que hubiese podido Haberlo hecho Pero yo no Lo que yo sí puedo Es subyugarlo De manera Manual Con 700 Ojo Que tampoco es fácil, ¿eh? No Todavía no Pero este Este se me ha puesto a huevo Este espero que todavía Viva mucho Este hombre Este tiene 37 años Y va a vivir bastante Va a vivir bastante, sí Esto pinta bien, ¿eh? Esto como lo subyuguemos Este territorio entero Sí que perfectamente Nos estaría dando Los 50 Los... Bueno, es que no sé Aquí hay muchos Aquí hay muchos condados, ¿eh? Aquí hay muchos condados No sé si llegaría A los suficientes Para Para hacerme ya El imperio Pero 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 estaría bastante más cerca ¿Esto qué ha pasado? Esto es que Se han rendido Ahora mismo son muy débiles Estos son Uno, dos, tres Vamos a ver Hombre, lo suyo sería Que no me costará Que no me costará Que no me costará esto Precisamente Precisamente El prestigio No es lo No es lo que yo quiero perder Porque si algún día Yo quiero hacer Es que bueno Vamos ganando A ver Vamos ganando 2,65 Y te... Y... Ah, bueno Pero podemos ganar Bastante más Lo que pasa es que No tenemos armas Sin reclutar Vale Vale, vale Vamos a dejar Un poquito Que corre el tiempo Hasta que la muerte No se para No me digas Que es también Oh, mi querida Que... Ay, yo había rechazado Antes a una mujer Tío Puede que no te amase Pero... Joder, tío ¿Cómo te pasas, tío? Pero lamento Tu fallecimiento Con más pesar De lo que hubiera creído Siempre estuviste ahí Mi compañera constante Di tu presencia Por segura Son tantas las cosas Que no llegué a decirte Y ganamos un poquito De estrés Porque mi esposa Se ha muerto Entonces Estamos viudos ¿Vale? No pasa nada Nosotros nos vamos A buscar aquí Una buena fémina Ay, espérate Vamos a ponerlo aquí en pausa Que si no me lío yo Esta... Esta es una buena fémina, ¿no? Dame una... Una dama resentida Dice Es que son 21 De administración Venga, va Que sí, que sí Nos vamos a casar con ella, ¿vale? 11,3 Ahora cuando acepte 11,5 No es mucho tampoco 11,5 Y espérate A ver si lo ponemos aquí A esta 11,8 Y tendríamos 9 posesiones No, pero vamos Que nos ayude a todo un poquito 7 posesiones Saludos Mi considerado Mi considerado señora ¿Vale? Por la presente Os invito a un festín Claro que sí Me encantan los festines Tío, de verdad Una caridad bienvenida Oh, tío Pues esto Estamos Estamos en un pequeño Oye Y esta Escocia Me está dando también Un poquillo de mal rollo, ¿eh? Escocia Habría que pararle también Los pies en un momento dado Escocia puede ser un Un problema muy chungo Muy chungo, ¿eh? ¿Qué prometí? ¿Qué prometí anoche? No recuerdo Cómo llegué a ello Pero sí Haber palmeado La espada De mi administrador Y prometer Que haría cualquier cosa Que me pidiera Vaya mierda, tío Entonces Este es Mi administrador ¿No? Entonces Pierde 15 de Pues sí Va a perder 15 de mi, tío Antes de Cederle yo Vale Vale Para entablar amistad Podemos entablar una amistad Pierdo 30 Porque somos Y este gana Bueno, pero no Perfecto, perfecto Sí, sí, sí El rey de Escocia, tío El rey de Escocia El rey de Escocia Me tiene aquí Un poquito acojonado, tío El escocés gamer Me tiene aquí Un pelín acojonado, ¿eh? Volviendo a casa ¿Vale? Pierdamos más estrés Y caemos mejor A las personas Vale, perfecto Son, es que son No, ahora Ahora, espérate Espérate, ¿qué ha pasado aquí? Tenían Antes, hace poquito Tenían 9000 Y ahora tienen 7000 Ah, no 9000 teníamos nosotros 7000 Es que esto Da mucho miedo, ¿eh? Bueno Lo dejaremos correr un poco Pero eso puede ser un problema ¿Eh? A la larga Puede ser un problema Puede ser un problema A la larga Esperamos que no Que no quieran No quieran No quieran No quieran meterse mucho conmigo ¿Vale? Nuevas adquisiciones Durante la gestión de la gestión diaria De mi reino He visto varias oportunidades diferentes Que puedo aprovechar Cada una de ellas Tiene un gran potencial Pero de manera realista Solo puedo dedicarme a una Debo decidir Qué es Qué es lo que en última instancia Me reportaría más valor He oído rumores Del redescubrimiento De un libro perdido Vale A Jarbron le vendría bien Ayuda para administrar Sus posesiones Consigo es una Una Sobre este A usted le caemos bien A usted le caemos bien No, no pasa Y cerrar estos acuerdos comerciales Me llenaría de tesoro Y gano de nueve Porque soy compasivo Y generoso Gano estrés Y gano Dinero Quiero dinero Ahora mismo Yo quiero dinero 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 A ver Es que tío Es que lo que pasa Es que no me gusta A mí lo que no me gusta Es que tenga que ir perdiendo No me gusta Tener que ir Perdiendo ¿Qué podríamos hacer Para que Para que esto Mereciera un poquito Más la pena Este también Este a lo mejor Me dice que No, lo mismo Tío Lo mismo Y aparte este me dice Que No Penalización No puedes permitirte El coste de Vale Vale, vale Vale, vale Ah, vale Que puedo declarar La guerra Lo que pasa es que Joder, espérate Espérate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he perdido Tantísimo prestigio, tío? ¿Por qué he perdido Tantísimo prestigio? ¿De dónde Yo he perdido prestigio? A ver A la mayoría de edad Corona Gamer Oh, Dios mío Venga, vamos a ver Con la tutoria Que mostró Poco inclinación natural Hacia los estudios Puede llegar a Comprender cualquier asunto Su comprensión De las obras filosóficas Y teóricas Es imprescindible Y suele entablar debates Con sus antiguos maestros Incluso a una edad temprana Ya cita fragmentos Que respaldan Nuevas ideas Y teorías Que Oh, soy un filósofo Genial Vale Tengo cuatro de cinco ¿No? Pero estás muy bien Este ha salido Un buen personaje Y Te vamos a buscar Una mujer Una mujer Para dicha estirpe Vamos Porque tú te lo mereces Una floja No Vamos a buscarte aquí A una A una A una belleza Una belleza Guapa, guapa A ver Cipri Cipri No sé ya Vale, vamos a ver Estos quiénes son Estos quiénes son ¿Dónde estáis? Son dos mil y pico Son Están bastante bien Son estos Son estos Vale Sí 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 No 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 me importa No me importa Sí Que se venga para acá Su mujer Vale Y ya Hombre Tenemos a estos de aliados También Espérate Vamos a ver Cómo van nuestros aliados No, nuestros aliados Lo único que tenemos es Claro Es que acabamos Acabamos de ser reyes Vale Acabamos de ahora mismo De instaurar Posiblemente La primera La primera Vale Vamos a ver Hemos formado una alianza Perfecto Ahora ya somos más Ahora lo que pasa Es que ya Sí que de verdad Ahora ya tenemos Esto que es una mierda Vale Que esto no cuenta Y estos que son 2.000 Vale Ya somos 10.000 Junto con los 2.000 Somos ya 12.000 ¿Qué más? Aquí se está liando parda ¿No? Aquí se está liando parda Aquí se está liando parda Vale Vamos a ver ¿Qué más? ¿Esto de Kotland Es nuestro Al final ¿O qué? Che Kotland al final Ha sido nuestro Es nuestro Tío No lo hemos tenido Ni que conquistar Algo ha pasado ahí Algo ha pasado por ahí Que no hemos tenido Ni que conquistarlo Ni nada Este rey Este que es un rey No a ver si podemos A ver 75 ¿No? Guerra Santa Podemos declarar Una Guerra Santa Es que A ver Lo de la Guerra Santa La vamos a declarar Tarde Tarde o temprano Pero No sé cómo hacerlo Bueno Que no sé si Merece mucho la pena Vale Tenemos ¿Merecería la pena? No Ah, vale No Porque voy a ganar estrés Ahora ya no Ya no puedo ejecutar Porque voy a ganar estrés No, no Ahora lo que me merece la pena Es esto Que voy a ganar Un anzuelo débil Con esta mujer Que no me merece A mí la pena eso Tío Este tampoco Y este sí Este sí Venga Pues este sí Ah Este me va a pagar Y luego a este Le vamos a A esta A Sastura Antigua Entonces le vamos a exigir La La conversión Aceptará La vamos a reclutar Le vamos a hacer Que renuncie Vale, le vamos a caer Como el orto Pero es que me da lo mismo ¿No? Y recibimos un anzuelo débil Pues venga ¿Por qué no? Ah, bueno, no Eso no Ya es demasiado Bueno Pues qué pasa Ser de nuestra corte Y tú lo mismo Exigir conversión Reclutar Y recibir un anzuelo débil Entonces Tú quién eres Mi prisionero ¿No? Pues te vamos a dejar aquí Marcado Porque lo vas a aceptar Ahora ya Inmediatamente Y a ver Qué puedo hacer Con el anzuelo débil Vale Ese ha aceptado Ese también ha aceptado Yo ya no tengo prisionero Tenemos aquí un anzuelo débil Y qué podemos hacer con él Conceder títulos Despedir En trotabundo Y los expulsas de tu corte No, tampoco Exigir pago No tiene suficiente oro Claro, hombre Pobretico Encarcelarlo otra vez ¿Para qué, tío? Despedir Encontrar cónyuge Yo qué sé Estar tan mudo El pobre No sé No sé Tampoco Aquí no vale nada Este era un mindungui De mierda, tío No sirve para nada Hemos ganado 50 más Vamos a ver Dones Recaudador Efectividad Recaudar impuestos Más 25% Perfecto 11,8 Hombre Dinero Dinero Lo que viene siendo dinero Sí que vamos a ganar aquí Con este personaje Sí que vamos a ganar dinero Ahora lo que me preocupa más es Es el prestigio Porque es que el prestigio Hombres Hombres de alma Sin reclutar Si son 2.500 Así que no falta tanto, tío Tenemos 13 campeones A ver si tenemos Todos los campeones Sí No sé No 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 entiendo Por qué tengo Esa penalización Tan grave Y es que aparte Es que no baja, ¿no? Es que no Y aparte Ya es que Ya he llegado Supuestamente al límite Más o menos Aproximadamente No para que me quiten 3 puntos, tío 3 puntos, tío Por dominio Uff ¿Qué te digo yo? Pues venga Vamos a ir Consiguiendo aquí Cosilla Esto lo vamos a dejar Este Este de aquí Es el que vamos a atacar Uy, saludos Mi considerado señor He descubierto que las obligaciones Del pacto Que heredo Le obligan A más de lo que habéis conseguido Eso era de arreglar ese error Aumenta impuestas feudales A ver, he descubierto que las obligaciones Del pacto Que heredo Le obligan Le obligan A más De lo De lo Más de lo Habéis conseguido Aumentan los impuestos Vale, hacia tú Vale, perfecto Entonces esto es buenísimo Dice Creciendo fuerte La debilidad que había atormentado A mi hija Desde que nació Ha soltado por fin Su garra sobre ella Me envuelve Una oleada de alivio Al ver correr Como a los demás niños Vale, perfecto Pues nos vamos a enfrentar Contra esta mujer Que tiene unos cuantos aliados Tiene de aliados O sea, este ¿Dónde está este? ¿Quién es este? Que posiblemente Seamos nosotros, eh Correcto Somos nosotros ¿Y quién más? Este de aquí Que también nos pertenece Entonces realmente No vamos No vamos a tener Mucho problema Vamos a declararle la guerra Por el condado Por el condado Vamos a ver de 75 Es que no puedo Es que no puedo Es que no tengo Es que no tengo, tío No entiendo ¿Cómo puede ser? Es que es verdad Que es como un círculo vicioso A ver Lo que sí puedo hacer Es son Crear condados, eh Puedo crear títulos Puedo crear títulos Y puedo declarar 34 guerras Vasallos poderosos Exigen puestos Nada Puedo desafiar a la cacica No, porque no soy demasiado bueno Tarea finalizada Promover cultura Venga, vamos Eso sí que Uf Vamos a ver ¿Por dónde está por aquí la cultura? La cultura La cultura por aquí va bien Por aquí va bien No veo nada raro No veo nada raro Este también está por aquí bien Finlandia también está bien Estos Estos de aquí ¿Pero esto es mío? No ¿Esto es mío? ¿Esto es mío, de verdad? No me he dado cuenta, ¿no? A ver, vamos a ir aquí Espérate, tío Me estoy quedando flipado De verdad Hostia Es que eso decía Todo esto, tío Hostia Esto cuando lo hemos ganado Esto lo habremos ganado ahora, ¿eh? Madre mía Con el Joder Con este Este está Este está Este está Este está Este está fuerte, ¿eh? Este está muy fuerte, tío Mira, mira Fíjate ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjate ¿Cómo? Qué bien Qué bonito, tío Estonia, Estonia, Estonia Estonia Podríamos meternos con Estonia A ver si por Hombre, por Guerra Santa Claro, las Guerra Santas Lo bueno es que A ver, a ver, a ver Vamos a tener que hacer La Guerra Santa Espérate Conquistar Ducado No puedo Esto me está No, pues entonces Vamos a hacer una Guerra Santa, ¿eh? ¡Oh! Sí, 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 sí Ya está Por el cacicazo Sí, sí, sí Estonia Libonia Libonia Finlandia Sí, sí, sí Finlandia, Finlandia Sí, sí, sí Nos vamos a expandir por aquí Sí, sí Guerra Santa Los gobernantes de fe Se pueden unir a la guerra Vale Eso puede ser bueno O eso puede ser malo Espérate Lo vamos a intentar, ¿eh? Los gobernantes de la fe Uconzon Vamos a ver Entonces Espérate Vamos a ver Dicha fe No podemos ver Vale A ver Uconusco, tío De la fe Buf 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 ¿Qué dices, tío? No No me mola, ¿eh? Porque si todos estos Uf Tío Qué va, qué va, qué va Qué va, tío Esto sería Esto sería una locura Como Es que como se pongan Todo esto A liberar La guerra de esta santa Es que A mí me A mí me A mí me 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 sacrifican Vamos Me sacrifican Es que, claro No es una guerra Es que es Una guerra santa Dice Una guerra santa Es un tipo especial De guerra Liberada por un gobernante De una fe Contra otro gobernante De una fe distinta Es normalmente Bastante destructiva Pues el vencedor Suele hacerse Con todos los condados Del área objetiva No obstante Si la fe Del atacante Es pluralista O el defensor Tiene vasallos De la misma fe Que el atacante Puede que algunos O todos Los gobernantes vasallos Del área Objetivos Se transfieran Al atacante Al contrario Que en otras guerras Los gobernantes Que comparten fe Con el objetivo Pueden unirse A su defensa Sin necesidad De una alianza Se pueden permitir O restringir La guerra santa Entre distintas Familias religiosas Es que no estaríamos Sobre todo Lo que me está dando Mucha fe Es que todos Los gobernantes De la fe Pueden unirse A la guerra Y nosotros No somos tan fuertes Nosotros No somos tan fuertes Porque nuestra fe Es La Sastur Pero la moderna Es que La Sastur Es que estamos La Sastur antigua Y la Sastur moderna Es que está aquí Salpica Como Dios quiso Madre mía A Sastur antigua Esto también Que meterse Al contrario Los insulares A lo mejor A Sastur antigua También por aquí Madre mía Si No Pues bueno Pues ya está Es como si yo estuviera Por aquí Por la insular Pues si Por una fe Que por ejemplo Que si se puede Si se puede Destruir Pero es que Un pedazo De territorio Que te cagas De grande Como esto Se me pongan En mi contra Que no Que no Que no Lo vamos a hacer Que no lo vamos a hacer Que me ha entrado Mi caquita Que no lo vamos a hacer Que lástima Yo quiero A ver Pues bueno También podemos Contrar este A ver Guerra Santa Es que todo Me pide Todo me pide Piedad A ver Y es que entonces Por aquí sería Contra No No Vamos a dejar correr El tiempo Vamos a ver Si llegamos A los 75 Y si ganamos Por eso Si ganamos Por ejemplo El fervor De la Saptur Aumentó Lo cual Hemos ganado 250 Vale Perfecto Oye Esto es mi No Y a esto Y a esto Le quedamos Bien Y por eso Nos está dando También soldado Y nos está dando Más dinero Vale Me gusta Godi Godi Virtuoso Celebrado He celebrado El fervor De la Saptur Aumentó En 10 Vale Línea sobre legado La última obra De mi primo Ya me causa furor En la corte La obra Trata Sobre los recuerdos Y lo que dejamos atrás Y Flor 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 Me ha dedicado Públicamente Recuerdos Tomás A ver Pues entonces Pues ganamos opinión Y ganamos piedad Si, si, si He alabado He alabado Si señor He alabado Que más Que más podemos hacer Madre mía Es que lo suyo Sería subyugar A este En cuanto pudiéramos Subyugar No tío Subyugar Subyugar Para subyugar Tendríamos que Declarar la guerra Subyugar Por 750 Vamos Vamos a hacerlo Yo creo Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a A crear títulos Tengo dinero Entonces Vamos a empezar Ducado 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 Vale A ver Vamos a empezar A crear ducados Vale Yo creo que con Tres ducados Habría suficiente Vale Entonces vamos a crear El ducado de Egoafilki Egoafilki Venga lo vamos a crear Y lo vamos a No espérate Es posible que no haga falta No 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 hace falta Porque No es tanto Vale El de Mercia El de Mercia Venga Crear título Creamos el título Y ahora es cuando dice Por ser demasiado Ducado Vamos a soltar El de Mercia Posiblemente Vamos a soltar El de Mercia Nos vamos ahí A Mercia Que está por aquí Mercia Mercia era este De aquí ¿Verdad? Toda esta zona De aquí Nos vamos a ir aquí Tocando de Mercia 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 Ah Es esta parte De aquí abajo Vale Entonces vamos a Coger Un pringado de estos ¿No? Este Le caemos muy mal Pero seguro Que si te digo Que tú vas a ser El nuevo Jarlon De De Mercia Te das 60 Y te vuelves Un poderoso Aliado mío Sí señor Y Vamos a seguir Creando Otro Ducado Norland No sé Dónde está Norland ¿Dónde está Norland? Norland Está por aquí Por el norte Vale Pues venga Vamos a crear El título Vamos a ver Ah Uf Uf Este 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 es Jarlon Este ya es Duque ¿No? Hombre Se lo podríamos dar No Pero es que Un vasallo Demasiado poderoso Se lo vamos a dar A esta señora De aquí Le vamos a conceder El Jarlon De Norland Conceder Ala Señora Está usted muy contenta ¿A que sí? Claro que sí Y nosotros ya tenemos Suficiente Y lo vamos a hacer Es decir Que lo que he querido Ha sido Ganar prestigio Rápido Para Para subyugar A su Dicho rey ¿Vale? Que no creo que Tenga demasiados problemas Es que yo creo que Es que se ha quedado Hasta más débil ¿No? Se ha quedado 2000 Son 3000 4000 4000 5000 6000 Sí Más o menos Los mismos Que estábamos ¿Vale? Entonces vamos a Declarar la guerra Subyugarlo Vamos a ver Cómo nos sale Estamos muy Muy ajustados Estamos muy ajustados Esto va a ser una guerra Muy 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 ajustada Pero nosotros también Tenemos bastante dinero Para contratar En todo caso Por mercenario ¿Vale? Entonces vamos a Coger a esto A este punto de aquí Nos lo vamos a llevar aquí Vamos a reclutarlo Ya todo Y vamos a Esta vez sí que Vamos a llamar Aliados Puedo llamar A mi aliado Este que Ah sí Sí Gasto 75 Sí Pero hay que llamarlo Hay que llamarlo Y no puedo llamar A nadie más ¿No? Son 2000 y pico Con esto Con esto nos da Con esto nos tendría que dar Suficiente Por supuesto que me uniré ¿Vale? Entonces ya estamos aquí Que somos 12.000 Contra 3.000 Pero ahora se van a ir Uniendo todos sus aliados ¿Por qué? ¿Por qué lo he soltado aquí? Yo pensaba que lo había puesto por aquí No Estoy tonto tío Vamos a ver Uf tío Esto es grandísimo tío A ver Esto es Tenemos que buscar La varonía Tribu Tribu Varonía ¿De verdad que está por aquí La varonía? Pues yo no lo veo ¿Eh? Esto de aquí Esto de aquí Es la varonía No Espérate A ver A ver A ver Que yo me traje Esto de aquí Es una tribu Nada Pero aquí ¿Dónde estáis? Es que estáis Cubiertos de nieve Es que esto no tiene Ningún tipo de sentido Estos son tierras vacías Y esto es la tribu Vale Entonces es que aquí Serán las tribus ¿No? Supongo Serán tribus Salamón Salamón Este también está por aquí Pero es que esto Esto está vacío Vamos a ver tío Es que estoy Yo estoy muy tonto tío Yo no encuentro aquí A ver la capital Es que están Tribus Vale Es que no están No están demasiado Desarrollados ¿No? Entonces venga Por tribus Pues entonces hay que Buscar tribus Y asadiar Punto Este va a ir Por ahí ya Vamos a dejar Que esto termine Vale Estos de aquí Estos han ido aquí Estos van a ir Esto no tiene Ni tribu Ni nada Este de aquí Este de aquí Puede ser este Vale Entonces vamos a enviarlos allí Estos de aquí Los vamos a mandar Aquí cerquita A esta tribu A estos también A ver Por favor A estos de aquí A ver ¿Qué más hay? Esto es que puede ser Espérate Esto Espérate Esto no pinta aquí nada A ver Esto no es nada Madre mía tío Que follón ¿No? Entonces Hemos enviado aquí Uno aquí Y otro aquí Que esto va a conquistar Toda esta parte Del territorio Vale Entonces Nos vamos a Un ver Un ver Un ver Un ver Que vamos a ver Dónde está la tribu De este hombre Vaya plan Vaya territorio Que vamos a coger Aquí está Este Este está aquí Vale 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 Este está yendo Para acá Este para acá Y esto es de aquí Este de aquí Vito A ver Vito Vito Como eres tú De grande Tío Vito Yo que sé Que mal limitado Está esto Vito Puede ser esto Vito Vito Sí Este de aquí Vale Y luego Estos dos Los vamos a mandar Aquí a Viten Porque estamos ya Más cerca de la capital Y entonces aquí ya Es que están muy desperdigados No me gustan No me gustan Demasiado Porque luego Si quiero mandar Ayuda rápido De un pueblo a otro Lo tengo que ver Con bastante antelación Porque si no Voy a perder bastante Renovación Del mecenazgo Tras cinco años Se han agotado Los fondos Que dispuse Para el mecenazgo De mi jardinero Y ahora puedo elegir Sin renovar El mecenazgo Otros cinco años O no O despedirlo Entiendo Vale No No sé Está bien No sé Tampoco Noventiséis Pues sí Pues lo perdemos ¿No? Gatamos este Que es un cortesano Es que tampoco ¡Hala! Tampoco nos vamos a gastar Aquí la pasta Tan solo en eso Venga Vamos a Mis aliados A ver Mis aliados Están de por aquí Habrán traído Vale Están por aquí Van a venir A ver Aquí ya hay jarana Aquí ya hay jarana Entonces Vamos a ver Si nos podemos Podemos hacer Un Un encontronazo directo Ya que son No, no, no Esto ya se empieza a complicar Espérate A ver Sí Sí, sí, sí Podemos Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a ganar Vamos a ganar Sí, sí, sí Corre Corre No me lo puedo creer Que hemos perdido Hemos perdido La primera batalla La segunda la ganamos Vale Eso no es problema Vale Tu gloria Mi gloria es conocida Por todo el mundo Perfecto Combatientes Nuevos templos Fundados El cacicacio de Scania Ha ganado Construcción religiosa Durante cinco años Vale, perfecto Eso hace Que el fervor Sea más rápido Lo de pasar La fe Que es lo que nos interesaba Vale, pues aquí Ya hemos ganado La primera Una de las Bueno, la segunda batalla Hemos ganado Hemos Hemos ganado Ya está, a punto A seco Aquí Vamos a tener que dejar a alguien No, no Aquí ¿Esto quién era? ¿Esto de quién era? Esto es mío Es que todavía estamos lejísimos de A ver Aquí Vamos a ir con todo Vamos a ir con todo Aquí Y ahora nos dividimos Vale A ver ¿Qué es lo que pasa? Tendríamos que de alguna manera Tendríamos que Bueno A ver si conseguimos A todos estos Vamos a mandar Estos aquí Estos aquí Y estos Aquí A ver que A ver cuál es la jugada Que me hacen A ver Yo he enviado A unos poquitos He enviado uno aquí Espérate 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 Pausa 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 Aquí hay uno Estos son estos Estos son estos Estos lo estamos conquistando Vale Vito Es el que me falta Vale Me falta Vitón Vale Vitón Que es aquí Que podemos hacerlo Yo creo Vamos a ir a por Vitón A lo mejor No lo sé Es que se están yendo Se están yendo al mar No me gusta Cuando se van al mar Vale Espérate Entonces Vamos a coger a estos Dos Y estos ¿Qué son? Vale Estos son nuestros aliados Que también Nos van a ayudar Vamos a ir a por Vitón A ver Hemos tenido A ver Tenemos aquí Prisioneros Que también Se me habían olvidado Vamos a ver Si nos dan dinero Sí Pues venga Pues vamos a pedir dinero Sobre todo Porque lo estamos También haciendo A ellos Más pobres Vale Está Está ahí Dice Exiges Que se declare My thing The Arthur Hoy ha pasado Por mi salón Toda una procesión De gente Importante Cada uno Con una queja Concreta Contra mí Algunos se quejan De su comportamiento Otros de su honor Pero todos coinciden Lo mismo Que es una vergüenza Para la corte Esta plebre Muy vienta No se conforma Con menos Que una condena Al poste Vale Entonces este ¿Quién es? Este es Nadie Este no es Nadie Tío Tenéis razón Debe ser Desterrado Ah Vale Que este Oh vale Vale Es el religioso De hecho Tío Pues vaya mierda Tío Consigo Casi Casi Y después Esto Tensiones De clase Pierdo Estrés Opinión Nada Y se retira El apoyo Es que nos va A retirar El apoyo De todas Las maneras Nos va A retirar El apoyo Pero por lo menos Digo Vale Pierde 75 Sobre mí Pero una vez Desterrado Es que no importa Como le caiga Vale Pero si es verdad Que Blinkist Gana Impuestos de posesión Más 10 Y opinión popular Perfecto Vale Hecho Vamos Rescate También Este de aquí Venga Vamos a ver Este Jefe de espías Que ha pasado Ha muerto o que Que ha pasado Aquí Que ha pasado Con mi jefe de espías Tío 14 14 18 17 Ahora ya sé que Si me merece la pena Meter Uno de estos Vale Entonces vamos a quitarnos Problemas Esto está con la religión Esto está perfecto Vale Perfecto Y ahora no cuento Con el respaldo Pero eso le hago yo así Le hago un Regalillo Y ya Cuento con el respaldo Ya no hay ningún problema Vale Perfecto Vamos a limpiar Un poquito esto Ah No Aquí Popón 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 Vale Rescate Aceptado Somos mucho más ricos Somos mucho más ricos Vale Estos están huyendo Por aquí Por tierra A lo mejor A lo mejor Van a ir A por esto Sí Van a ir a por esto Posiblemente Sí van a ir a por esto ¿Qué vamos a hacer Nosotros al respecto? ¿Estos qué hacen aquí En mitad, tío? Estos tienen que venir aquí A apoyar Vamos a enviarlo aquí Sí, ellos van a intentar Conquistarnos un poquito Eso Pues buena suerte Nosotros de mientras Pues haremos bastante más daño Por aquí ¿Sabes? Hemos descubierto Esto Esto es importante Esto es muy importante Esto viene muy bien Hemos No Cachis Cultura nórdica Hemos conseguido Los Banus Que es un índice De refuerzo de levas Permanente Del 15% Vale, perfecto Entonces eso significa Que nuestros ejércitos Van a ser más numerosos ¿Vale? Onagros Va a ser lo siguiente Que vamos a hacer ¿Eh? Seguro, seguro 52 años Esto va a caer también Muy rápido No tiene una muy buena protección Pero bueno No importa Ha llegado un invitado notable Tu hermano Ha muerto Oh Y he ganado Estrés A ver Estos están aquí No Estos van a ir aquí Y nosotros ya vamos a ir Empezando ya Conquistar Esto ya ha sido conquistado Esto lo vamos a enviar aquí Rápidamente Ahora mismo por aquí No hay enemigos Perfecto Entonces No me asusta Esto también ya se está terminando 244 En 0, 241 43 44 Perfecto Entonces esto ya también Finiquitado Y Estos están yendo aquí Vamos a ir a por esta tribu Estamos conquistándolos Poco a poco ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Asedio ganado Asedio ganado Prisioneros capturados Vamos a pedir aquí A ver si nos dan dinero Es que ya está pobre Este señor Este señor Ya se ha vuelto pobre Entonces bueno Vamos a esperar A ver si se vuelve Un poco más rico Para ver si merece la pena Realmente Hago una vida Que recordar Ostras ¿Quién se ha muerto? Este es mi hermano Vale, vale Este es mi hermano Un pequeño barco O un gran barco ¿No? O un super mega Hiper mega barco ¿No? Entonces A ver Si estuviese muy estresado Pero es que lo que pasa Es que yo soy muy agarrado ¿Sabes? Entonces no me voy a gastar Mucho más Y yo soy muy generoso Y yo voy a perder 15 de estrés Nada más Hermano mío Que lamento mucho tu muerte ¿Sabes? Pero que tampoco ya Para los muertos ya Que más te da un barco grande Que un barco chifre Esto ya Conquistado A ver Esto está andando para allá ¿Y esto? Espérate Esto está andando para allá ¿Para dónde? Para allá ¿Y esto? Ah no Vale, vale Esto está inquieto Vale Son estos Son estos Vale, vale Pues a ver ¿Estos son amigos o enemigos? Estos son los enemigos Vale, ¿no? Entonces Podemos ir Vamos a ir a la capital ¿No? Vamos a ir a la capital ¿Eh? Asedio ganado también Siete Ostra Ellos también Oye Ellos también Van 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 rápido ¿Eh? La amistad Cuesta mucho Encontrar una verdadera Se hacen amigos Y todo lo demás Y todo lo demás No me beneficia No Sí Somos amigos Somos amigos Espérate 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 A ver A ver Vamos a quedarnos Aquí Un segundo Aquí hay dos Bueno Aquí hay dos Pero porque son dos No Porque son los aliados Y estos también son aliados Tío Y aquí hay bastantes aliados Somos nueve mil ¿Eh? ¿Cuántos son ellos? Son tres mil Es que en teoría No 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 deberían de ser un problema Nosotros cogemos a estos Por ejemplo Los podemos partir Por la mitad Vamos a partir a estos Por la mitad Y también nos los vamos A llevar aquí Estos también Venga A ver Espérate 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 Es que están yendo Estos muy rápidos Espérate Estos están yendo por aquí Y estos están yendo por acá Espérate No No me interesa Espérate Vamos a ver Si nos concentramos aquí Todos un poco Raco Embrazada Uf Están yendo a por mi Están yendo a por este Posiblemente A ver Aquí se va A declarar Una batalla Vamos Vamos a Vamos a hacerla Van a perder Van a perder Van a perder Sí, sí, sí Y estos están volviendo Vale Que esa era mi otra preocupación Que vayamos a que fueran a atacar La traición a estos Que los tendría que mandar en retirada No, no La han cagado La han cagado No se han unido La única manera En la que me lo podría haber puesto Un poquito más complicado Que tampoco era demasiado complicado Y ahora yo ya tengo puesto Somos más soldados Desde luego que sí Y ellos son Tome Espérate No la jugamos No la jugamos No la vamos a jugar Vale No la vamos a jugar Sí, porque también tenemos Los aliados A estos Sí, sí, sí Ganamos Ganamos Si se dan prisa Claro Vale Ahora ya Ellos están En la chustis ¿Vale? Están en la chustis Hemos ganado dos batallas Hemos ganado esto Medidas defensivas También de la guarnición Todo esto Todo esto es maravilloso Todo esto son muy buenas noticias ¿Vale? A ver Tendremos Tenemos Que Reconquistar de cierta manera En cierta Bueno, esto ya lo están haciendo O con No, es que estos se han metido Estos se han metido en un problema Con Estos se han metido en una guerra Bueno No, no Tampoco me voy a meter yo En dicha guerra A ver ¿Dónde están los míos? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Por aquí tienen que estar los míos Vale Que los había cogido todos Todos a uno Vale Entonces nos los vamos a mandar Aquí a la capital Sí, pues perfecto Sí, sí, sí ¿Los vamos a mandar aquí a la capital? Ah Pues mira Vale, no O sea, huyen 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 Bueno, pues mejor Pues mejor que huyan Mejor que huyan Aparte de que nosotros Hemos conseguido prisioneros No, no No hemos conseguido más prisioneros Y Ellos Son ya Son dos mil Frente a diez mil Sí, está muy bien Estos de aquí Ya se han cansado Vamos a mandarle aquí Estos de aquí También Han terminado de conquistar esto Vamos Los vamos a mandar aquí Ah, pues ya está Nada Ya está Ya está Finiquitados Chicos Entonces Imponemos la exigencia Imponemos la exigencia Y señores Señoras Y señores Suecia Es enorme Suecia Es enorme Ahora mismo Vale Ahora sí que vamos Ahora vamos a volver Volver a tener problemas Porque Los vasallos Muchos de los vasallos Pues tampoco Están más contentos Que disgustados Este es el único Que está más disgustado Porque lo acabamos Vamos Vamos a enviarle Vamos a enviarle aquí Un buen regalito Ah, y no No estamos ganando El favor de nadie Muy mal hecho Muy mal hecho No me habéis dicho nada A ver Este No Enviarle un regalo No Vamos a ganárnoslo Ganarse Vale A ver Y cómo vamos Pues ya para el tema De 71 de 96 Es que todavía Me falta bastante Mi hijo De una concubina Entonces Se va a llamar Como tú quieras No me voy a preocupar Demasiado por ello Vale, entonces Cómo vamos con el tema De las facciones No hay ninguna facción Contra mía Y Suecia 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 está Potente Suecia está muy potente Vale, está perdiendo No, se está defendiendo Se está defendiendo Contra el cacique A este le vamos a enviar Un regalillo Vale, para ver si De esa manera Aparte de que A él le mejor A ver si Contrata mercenario O lo que él necesite Para ganar esta guerra Son mil y pico Y ellos son Son cinco Mira, es que son muchos Son muchos Son muchos Posiblemente Vayamos a perderlo ¿No? Toda esta parte de aquí A lo mejor la perdemos No lo sé Pero bueno Sí, sí Pero lo importante Es que nosotros Hemos subyugado Un buen territorio Con alguien Mi concubina Tampoco se encuentra En nuestros aposentos Esta noche Ella me muestra Se muestra distante Últimamente Está pensativo Y casi nunca Está en la corte ¿Acaso no le satisfacen? Es una concubina Tampoco hace falta Vamos a ver No sería capaz De faltarme el respeto Que alguien vigile Sus movimientos Vale, vamos a vigilar Los movimientos Pues chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Que yo creo que Vamos bien Esta parte me preocupa Esta parte me preocupa Porque me ha gustado Encontrármela Porque sí Me ha gustado Encontrármela Y la verdad es que No la quiero perder La verdad es que No quiero perderla Y poco a poco Vamos a ir conquistando Todos estos Estos retales Los vamos a ir conquistando Para que todo el mapa Este es bien bonito Todo bien así Todo azul El imperio azul Pues chicos Pues lo dicho El próximo día Iremos limpiando Si podemos Si nuestro prestigio No lo permite Iremos limpiándolo Esto poco a poco ¿Vale? Pues chicos Hasta la próxima Hasta luego